Buenas mi gente de mi canal de YouTube, el canal de Manolive Music, esto es una ropa que tengo por aquí, señores ¿Por qué el Alfa pide perdón a los Boris? Primero vamos a ver las disculpas del Alfa, se las voy a poner ahora mismo, chequen eso Y ahora ustedes vieron estas disculpas, que el Alfa le está diciendo que te amo a Noel, que gracias por toda la ayuda que ha recibido Y me parece muy correcto del Alfa, les voy a explicar la situación que pasó señores, les voy a explicar Primero, a Noel se compra un Bugatti, un carro que está valorado en más de 3 millones de dólares, que son una de las marcas más caras del mundo Se lo compran, además de que viene una producción que se llama Los Dioses, en el cual eso es una estrategia de mercado Que tenemos que entender que los artistas usan ciertas estrategias de mercado para poder promocionar su música Ya que para nadie es un secreto que en estos tiempos no es solamente ser artista Los artistas tienen que ser influencers, tienen que brindar entretenimiento para ellos poder permanecer en la palestra pública Esta situación, en la cual Noel compra el carro, sube el carro diciendo que es un nuevo Bugatti Era el lanzamiento de este esquema de trabajo que iba a tener el disco Los Dioses Era un esquema de trabajo que iba a empezar con el sonido del carro de Noel Con el bulto que se hizo con Ozuna Iban a crear esta parafernalia de promoción para ellos poder pegar el disco, muy buen disco Lo estuve escuchando en unas canciones muy chulas, hasta el corrido me gustó mucho el mexicano ¿Qué pasa señores? En la noche, el Alfa pasa por donde venden Bugatti en Estados Unidos en Miami Pasa por ese local y el Alfa se tira una foto del Bugatti sin entender que lo que estaba haciendo Anuel era creando una plataforma para entrar con el disco El Alfa graba la foto, la sube, se la manda a los muchachos de Santo Domingo, Santiago Matías Los muchachos y suben la foto diciendo el primer Bugatti en República Dominicana La distracción se crea por la siguiente razón Pina Record Al otro día Pina Record va a donde vende la Bugatti Y graba un video con el Bugatti que el Alfa se tira la foto Y graba un video diciendo Mira yo quise ir a este carro pero ni quepo en él, ni tengo dinero para comprarlo Y aquí es que viene el problema Ni tengo dinero para comprarlo Pina Record Que es uno de los inversionistas y uno de los promotores y productores más grandes Que ha dado la música urbana de todos los tiempos Manager de Dary Yankee, señores Eso no es un cachún No todo el mundo puede ser manager del mejor artista urbano de todos los tiempos ¿Qué pasa? Viene esta parte Y Molusco en la noche de ese día Llama al vendedor Para ver cómo fue el proceso de compra del carro del Alfa Cuando el vendedor dice que él no ha vendido el Alfa Que simplemente el Alfa fue a ver el carro, a probarlo Pero que todavía no había hecho ningún papeleo Esto detonó una bomba de promoción en contra del Alfa La promoción es promoción en contra o a favor, señores Y quitó la atención del disco de Anuel y Osuna Y le enfocó toda la atención al Alfa Si se quiere podría ser de manera que él no lo planeó Porque podemos pensar esa parte Que él no planeó quitarle el sonido del disco y involucrarse Lo que sí parece una falta de respeto Y por eso ustedes ven la disculpa que le enseñé del Alfa En el cual él se disculpa Porque al ellos vender que este carro no todo el mundo lo tiene Y que ahora todo el mundo puede ir y relajar con la marca de hablar Porque señores, no podemos ser mezquinos No podemos taparnos al sol con un dedo Hay niveles en todo Ahí hasta los peloteros tienen niveles Hay un pelotero que se puede andar en un Ferrari Pero hay un pelotero que puede andar en un Mercedes Hay peloteros que puede andar en un Bugatti Pero hay peloteros que andan en un Atajo Entonces es como la música urbana El Alfa tiene un nivel para andar en Lamborghini y todo eso Que es un nivel alto Pero no es el nivel que están los Boris Los Boris tienen las puertas del mundo abiertas Pueden viajar donde sea Tienen una música Su música es más internacional Por la forma de que ellos la producen Y tienen facilidades para colocación Hacen tratos con multinacionales Y no podemos compararnos nunca al nivel que tienen los boricuas Tenemos que entender esta parte Nuestro nivel Tiene que ser Un nivel De música Y nosotros primero colocarlos de manera internacional No con esta competencia Que ahí es que estuvo el error Por eso ustedes ven al Alfa Pidiendo disculpas en el día de hoy Porque él dice que no fue como la intención que lo hizo Pero distrajo la promoción de un disco Y dañó básicamente La promoción de un artista Eso sí provocó Que en República Dominicana Hoy en día Le estén faltando el respeto a Molucos Que lo único que hizo fue Investigar Si había sido con otra persona La plataforma de Alfa Si había hecho lo mismo Investigar Buscar Cómo se compró el carro Cual fue el monto Porque a la gente le gusta el morbo No le podemos cargar el dado a Molucos Ni que persona no grata Faltar el respeto Por situaciones de sonido del momento Pero ahora Esta forma de que se hizo también De decirle al Santiago Matías Poner Alfa Cuídate que te quieren liquidar Anda con seguridad Esto llevó a que los Boris Entiendan que no le pueden dar la mano A los dominicanos Esta situación ha provocado grandes cosas Que ustedes tal vez no le entienden Pero esto ha provocado un disgusto De manera internacional de los Boris Por eso usted ve que Alofo que Tira un mensaje Diciendo que posiblemente se retire Porque está cansado Tiene una presión muy grande Señores Eso que pasó Le dio a demostrar a los Boris Que no actuamos con buena fe Esas personas tienen un carácter muy bueno Entonces Ellos sentir Que lo están usando O que usaron su plataforma Para joderle su trabajo Ahí es que estuvo la situación Tenemos que entender Que primero El Alfa tiene que cambiar La mentalidad Que tiene de egoísta Y tú me dirás ¿Egoísta? Sí de egoísta ¿Por qué? Nadie va a sonar en el patio Nadie va a esto Nadie va a esto Alfa Tienes que tratar de dejar Todo eso atrás Ya tú tienes que madurar Entender que esto es un negocio Y tienes que abrirle la puerta A tu colega del movimiento urbano En República Dominicana Presentarle tus contactos No, que van a salir malagradecidos No importa Pero la gente te va mal Y te va a querer Porque va a entender Que tú le abriste la puerta Al mercado dominicano De manera internacional Tú eres que tiene que ser El medio Para que los body graben Con algunos dominicanos Y el movimiento dominicano Crezca Aquí hay mucho talento Como hay música mala Música que no sirve Que no es de consumo Como de nadie Hay mucho talento Señores Artistas como el Nene La Menaza Artistas como Shadow Blow Artistas como LR Artistas como el Poeta Callejero Artistas como Mikla Matura Como Meli Mel Artistas como el Insuperable La Materialista Artistas como Secreto Artistas como Buloba Artistas como el Kiko el Crazy Tenemos artistas Que pueden representarnos De las diferentes maneras Tanto en Rap Trap Reggaetón En cualquier ámbito Que tenga la música urbana Artistas de Mambo De Calle La Hazard Omega Sujeto Tenemos un país Rico musicalmente Con la condición De que hasta para buscar una visa Tenemos inconvenientes Y problemas No tenemos el mundo abierto Los boricuas los tienen Boricuas puede coger un vuelo Ahora mismo para donde sea Y le va a dar promoción A su música Nosotros tenemos que empezar Un procedimiento Para que nos dejen el visado La gente no lo entiende Tenemos el inconveniente De la forma que hablamos Que no todos los países Lo entienden Pero si Alfa Tú te conviertes En el ser Que eres De ser un mediador Entre los artistas dominicanos Y ser un líder Para tu género Vas a crear Un emporio musical Increíble Pero necesitamos Que tú Tengas una paz Tanto espiritual Que tú Perdones a los artistas Que tú entiendas Que están ofendidos Porque tú Has provocado Esa situación De que te tengan tira Por la forma De que tú hablas Tú tienes que entender Que ya eso pasó Que para poder superarte Tiene que pasar Todo eso Y que tienes que crecer Como persona Y como artista Tiene que ser El líder del género No se va a hacer Con dinero No se va a hacer Con números Se va a hacer Que tú Coloques a los muchachos Del patio En la plataforma Que tú tienes El dominio Y que tú puedes penetrar Que ellos no pueden Alfa Perdona Y ponte para lo tuyo Olvídate del fronteo Y del bulto No tienes el nivel Que tiene Osuna Baboni Anuel Daddy Yankee Nicky Yan J Balvin El nivel no es el mismo Papi Entiende que los zombies No tenemos la puerta Del mundo abierta Estamos Tenemos todo cerrado Y nosotros tenemos Que abrir Y romper cabezas Para podernos pegar Por favor La República Dominicana Merece Una tranquilidad De esa magnitud Y merece que tú Siendo el artista Que más urbano Que más grande ha llegado Tú le abras Los caminos A los artistas dominicanos Esas son mis palabras Y eso es lo que pienso De esta situación Un abrazo grande Suscríbanse A mi canal de YouTube Denle like Comenten Activen la campanita Y ya ustedes saben Vamos allá Vamos allá